Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Chicos si ven alguna diferencia, no se, de voz, diferente micrófono pues Es que estoy grabando con otro teléfono, pues no se como se va a escuchar No se si se va a escuchar tan fluido como el de mi Samsung Galaxy S7 Pero bueno, vamos a ver que tal va aqui ya que mi teléfono esta descargado y tengo que grabar el video de hoy Así que vamos a ver compañeros, vamos bastante bien en la carrerita Pues no digo nada y lo digo todo chavales, no digo nada y lo digo todo Vuelta 14 pues vamos a llegar como a la 17 o cerca, cerca de la 20 vamos a estar Así que bien pero bien Pues Ernesto que vas a hacer pues, encontré estos dos cofres Bueno, encontré estos dos cofres no, me dieron estos dos cofres Y es que lo quiero abrir, y lo quería abrir con ustedes Dos cofres de era cósmica Pues ojalá me toca algo super guay Porque ultimamente no estoy teniendo nada de suerte Bueno Una mierda Una mierda Es mas Voy a hacer un opening de abriendo cofres Voy a hacer un opening de abriendo cofres Que ya tengo la gran idea, madre mia Vamos a ver compañero Me salió esta mierda Pues Guay pero Bueno otra mierda Me cago en todo Tres elementales Pues para que me va a servir eso Para que me va a servir eso Tengo Esto por aquí lo voy a abrir Así que Todo bien Por lo menos espero Una reliquia de diamante Por lo menos Tengo tres cofres de oro Por lo menos espero Una reliquia de diamante Y me voy feliz De este video A ver Tres Tres Y bueno Bueno Normal Tres de planta Tres de fuego Y tres Tierra Pues nada El juego no es tan fluido Aquí en este teléfono Pues se me frisa No es como mi otro teléfono Pero bueno Abrimos este cofre Pues me va a salir tres De cualquiera Me da lo mismo Cinco Ostias De magia Pues no está nada mal No está nada mal Chaval Pues vamos a abrir Los cuarenta y seis De bronze Quiero que me salga Algo super tocho Porque tengo Bastante tiempo Que no me sale una reliquia Muy buena Que digamos Mira Mierda 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 Mierdota Cagada Mojón Me cago en todo Es que ya lo estoy viendo Me va a salir un mojón De cofre Uff Ostias No tengo nada de suerte Todavía Y yo me cago en todo Es que me cago en todo Mira, 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 mira De plata a plata Ni siquiera oro Me sale Ni siquiera oro Pues es increíble Chaval Es increíble Pues nada Por lo que veo Va a ser un super F Un super F Abriendo reliquias Pues nada No está Bueno No está tan mal Por lo menos Me da para Poder subir Otras reliquias Pues abro Este cofre De plata Por aquí Me sale Una de plata Como no Como siempre En una de plata Nunca me ha salido Una de diamantes Pero bueno Todavía tengo fe Tengo fe y esperanza Ostia Ya se me fue la fe y esperanza Me quedan Tres cofres De reliquias De oro Pero eso Lo vamos a abrir Ahora compañeros Eso lo vamos a abrir Ahora Y vamos a abrir Estos cofres Pues Lo quería abrir Pues quiero elementales Pues rica rica Abro esta Elementales rica rica Abro esta Elementales rica rica Abro esta Elementales rica rica Ya, ya, ya Ok, ok Compañeros Ok Pues Abro esta Elementales rica Que es broma Que es broma Compañeros Pues vamos a abrir Solamente Los de diamantes Pues De que diamantes Los de oro Porque Estos cofres Que somos Vamos a abrir Todos los cofres Vamos a abrir Todos los cofres Y voy a abrir Las de runa primero Voy a abrir Los cofres De runa primero Pues Esto no tiene Muy buena pinta Madre mía Que mala suerte Que mala suerte Tengo Chaval Me cago en todo Ah 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 Que feis No, no, no No es feis Porque no fue algo mal Que hice jugando Si no Que mal Compañero Pues Aquí no va a haber Nada aleatorio Por eso no voy a abrir Estos cofres El cofre 6 Saben que me va a salir Una runa No me va a salir Algo super tocho Pero en este de oro Me puede salir Todo Todo Y mucho más O sea Que madre mía Vamos a ver Si corro con la suerte Vamos a ver Si corro con la suerte Por favor Una diamante Ah me cago Uff A ver Una de oro No pasa nada Pues tengo dos oportunidades Todavía Pues tengo una oportunidad Dime Vamos a ver Vamos a ver Me rehúso Irme Sin una Reliquia De diamante Me rehúso Minuto 5 De video Pues Por mis cojones Por mis cojones Bien goros Que me voy a conseguir Una reliquia De diamante Por mis cojones De una vía U otra Pues Entramos a esta tienda Hacemos esto por aquí Y lo que necesito es Uff Es que no me lo creo No me lo creo Me van a tener Que obligar a hacer Esta vaina A ver Necesito No necesito Trampa de mar Necesito la póstima De Uriel De nuevo Pues No está nada mal O es en Haze Voy a abrir Hasta que me salga Una Reliquia De diamantes Es que yo no me lo puedo creer Chicos Que puta Mala suerte Es que todavía No me lo creo No me lo creo Chavales Es que me estoy cagando en todo La verdad que si Me estoy cagando en todo Pues nada Abrimos Cofre Reliquia De cinza Así que Madre mía A ver compañeros Creen que me va a salir Una reliquia De diamante Creen que no me va a salir Es que ya esto Esto está Super random Pero nada compañeros Antes de seguir Con el video Abriendo cofrecitos Que se que ustedes Están No se Con emoción De deciros Ya que le va a salir Ernesto Pero madre mía Pues Lo primero que vamos a hacer Pues Ver El camino De esta tipa De Chiamis Chiamis Si no me lo equivoco Chiamis Pues Hay un sendero Que está bastante bien Da muchísimas Células Y eso Siempre está guay Del paraguay Pues está bien Pues No se como fue Que consiguieron La skill De como de Gótica Que me encanta Por cierto Y no la pude Obtener Así que nada Compañeros Pues Nada Nada De nada Vamos a ver A ver si puse Una defensa Porque No me acuerdo Si puse una defensa Pues nada Y haciendo tiempo Para que el video Dure 10 minutos Pues para que me moneticen Pero bueno Pues tengo por aquí A un cartufo Bueno Creo No se si puedo poner Bueno En guerra de equipo En guerra de equipo No tengo nada Super tocho No es Bueno A Nishan Hacer a la borde igual Pero bueno No tengo nada Super tocho Que es raro Que yo no he subido Es que soy gilipollas No hagan chavales Lo que estoy haciendo ahora Soy gilipollas En vez de comprar Cofre Como yo Como yo lo estoy haciendo Chicos Chicos Ranken Monstruo De la tienda De equipo Es más recomendable Que la gilipollas Que estoy haciendo Ranken Monstruo Que le gusta General Porter Pues Ranken Lo compren Células Y boom Y ya Pero No hagan lo que estoy haciendo Yo lo estoy haciendo Por la gracia del video Pero bueno Pero bueno Es que voy a llorar Si no me sale Si no me sale Una reliquia de diamante En este video Voy A llorar Literal 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 Pues Yo quiero Por aquí Ya dije que quería abrir una esencia Pues abro la esencia Primer cofre del video Primer cofre del video Primer cofre Hostia Ya la acabé 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 A ver Compañeros Pues F en el chat Esencia de retorno Pues nada Compañeros Es que No quería una esencia Es que estaba relajando con ustedes No quería una esencia Me cago en todo Yo lo que quería Aquí Madre mía Madre mía Madre mía Compañeros Madre mía Madre mía Compañeros Hostia Hostia Compañero Hostia Oye Soy un adivino De primera Soy un adivino De primera Madre mía Es que todavía No me lo creo Báculo del Lord Pansy Es que Es que Hice la misma estrategia Dije que quería Una reliquia Que en verdad no quería Pues social point No me la dio Pues Abrí otro cofre Y dije bueno Me va a salir esta Y igual que cuando me salió El escudo de De ese chaval De Fulgen Que madre mía Que primero No me dieron nada Y luego me dieron Una diamante Es increíble Compañeros Madre mía Voy a llorar Madre mía Estoy súper feliz Este bastón Es súper tocho Luego de infligir daño Con una habilidad Elimina 27 puntos De energía A todos los dañados Luego de recibir daño Por una habilidad Le quita 45 puntos De energía Al atacante Pues está bastante Pero bastante Bien Está muy tocho Viene siendo Un báculo De venganza Súper mejor Y este viene siendo Como una trampa De mantis Pues está Bastante Pero bastante Pero bastante Tocho Estoy muy feliz Con mi nueva reliquia Es que yo Estoy flipando Estoy flipando Es que madre mía Es que yo lo sabía Es que yo lo sabía Compañero Madre mía Estoy flipando Todavía Por cierto Es un amuleto Es un amuleto Y para el colmo No cualquier amuleto Es que no es cualquier amuleto Es un amuleto Madre mía Es un amuleto Exclusivo Es que ya están De cachondeo Social point Ya social point Se está burlando De nosotros Pues se llama Amuleto De flaming A ver Que hace este amuleto Cuando comience El turno Si la vida Del portador Está por debajo Del 50% Lo cura 39.180 puntos Dos usos Pues cura bastante Cura muchísimo La verdad que si Cura muchísimo Luego de infligir daño Con una habilidad Si el objetivo Sufre quemadura Inflige 4.800 puntos De daño de fuego Al afectado Pues Está Bien Si está bien Porque cura bastante Y más aparte Con esto Le hace un poquito de daño Pues no hace bastante daño Que digamos Pero Hace bastante Bastante bien La verdad Y nada compañeros Madre mía Es que este video Es la hostia Nada compañeros Espero que les haya gustado El video Si es así Ya apoyad con una manito arriba Que siempre Siempre se le agradece Y nos vamos a despedir En la casa de Vanos Vamos a ver Vanos me invitó a su casa Y voy a ir A visitarlo Casa del árbol de Vanos Nos vamos a ver Unos videitos a Youtube Y nada compañeros Ahora si Nos vemos En la próxima Hasta la próxima Música